La Unidad de Inteligencia Financiera identificó la presencia de 46 grupos delincuenciales en el país y estima que, en dos años, generaron recursos ilícitos por aproximadamente 43.943.618.000 pesos. Pero reconoce que el monto representa solo una pequeña parte. En la Evaluación Nacional de Riegos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023, la UIF señala las actividades de los grupos delincuenciales y los riesgos. El documento menciona que identificaron la operación de 46 organizaciones en el país, pasando de ser grupos que se dedicaban exclusivamente al negocio del narcotráfico a realizar otro tipo de actividades como el robo, la extorsión, el secuestro. Trata de personas y la producción de drogas sintéticas. La participación de grupos del narcotráfico en la explotación sexual es mínima, indica, sin embargo, se detecta principalmente en la región centro del país, donde la Unión de Tepito explota a mujeres latinoamericanas para actividades de prostitución forzada. El cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico, de talla, cuentan con técnicas para evadir los controles de seguridad, y ambos grupos hacen uso de drones para el trasiego de droga en la zona fronteriza. Mientras que, la participación de grupos de la delincuencia organizada en la sustracción, transporte y venta ilícita de hidrocarburos es por parte del cártel jalisciense. El grado de cooptación de autoridades por parte de las organizaciones delictivas dificulta el seguimiento y la realización de acciones contundentes en su contra. Con la fragmentación de los grupos delictivos, se incrementa la violencia en el país, señala. Se detectó que las organizaciones del crimen organizado también trasladan a migrantes a través de cruces formales e informales en la frontera con Estados Unidos y suelen secuestrarlos y extorsionarlos para que sus familiares pagen por su liberación. Dentro de las actividades de contrabando de los cárteles, además del tráfico de armas, el tráfico de drogas o sus precursores químicos, la BIF identificó el tráfico de ropa y cigarros. Entre las actividades relacionadas a la delincuencia organizada, también señala la tala clandestina la explotación de recursos mineros y de recursos hidrobiológicos. El monto aproximado de recursos ilícitos identificados asciende a 43.943.618.028.1 pesos. No obstante, cabe señalar que dichos montos solo representan una pequeña parte de los recursos ilícitos en el país, ya que el porcentaje de delitos que se denuncian es muy bajo, menciona.